El 29 de enero, no me voy a olvidar Ha pasado tanto tiempo, mis sueños vine a lograr Mi madre sigue llorando, yo tengo que regresar Por el alma me decía, ay hijo que vas a hacer Aquí también trabajando, no hace falta que comer Hijo tengo mucho miedo, que no te vuelva yo a ver Todo estaba decidido, yo me tuve que marchar Y en los Estados Unidos, no dejaba de pensar Aquella carita triste, jamás la voy a olvidar Al recordar sus palabras, yo sé que tiene razón La conciencia me reclama, se parte mi corazón Voy a mirar mi viejita, antes que llegue al pantilón Todo ya está decidido, muy pronto me voy a ir Y a los Estados Unidos, yo ya no vuelvo a venir Porque en mi México lindo, también hay buen porvenir Como ya está decidido, muy pronto voy a llegar De mi ranchito querido, yo no me voy a olvidar Voy a mirar a mi madre, quiero volverla a abrazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!